Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que tendremos en la región hacia las próximas horas. Y es que, mire usted, vamos a estar viendo sí algo de nubosidad, pero comparado con los niveles de precipitación que teníamos ayer y hoy, son menos lo que estaremos viendo para este miércoles. Nos vamos al detalle de lo que tendremos nosotros aquí en Querétaro. El termómetro va a marcar 28 grados. En los próximos días se queda ahí estacionado el termómetro. Si acaso da un brinquito, es el sábado que tendríamos los 29 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.